En esta unidad 6 estamos retomando hábitos y rutinas y entonces nos interesa mucho la frecuencia. Para expresar la frecuencia vamos a estar trabajando con estos que se llaman adverbios de frecuencia que corresponden a qué tan seguido hacemos algo, qué tan seguido, qué tan frecuente es how often, qué tan seguido te ejercitas y aquí estoy diciendo que en este ejemplo nos dice I run on the treadmill every day, todos los días. En este caso todos los días es el equivalente a siempre y aquí tenemos nuestra escala del 0 al 100 y las expresiones que podemos utilizar. Hay dos categorías, estos que se llaman Frequency Adverbs y estos que se llaman Adverb Phrases. Así que voy a tener, como les digo, las dos categorías. Quiero que observen esta primera parte de aquí que es donde tenemos los Adverb Phrases. Entonces estos son Adverbs o Frequency. Que los primeros, como les decía, están en forma de frases y estos que se llaman tal cual Frequency Adverbs. O Adverbs o Frequency también. En este caso nos dicen qué tan seguido, qué tan frecuente es algo. Si yo utilizo los Frequency, los debo de poner al final de mi oración. I run the treadmill every day, todos los días. Voy a trotar una vez por semana. Juego soccer 12 veces al mes. Voy a nadar más o menos 3 veces al año. No me ejercicio, no me ejercito, perdón, muy seguido, ¿ok? Puedo decir very often or very much. Y vean cómo puedo usar usually. Aquí nos pone una nota en la que nos dice que usualmente y a veces se pueden utilizar al principio de la oración. Mientras que el resto de los Frequency Adverbs siempre van antes del verbo cuando tengo verbos de acción. Do you ever watch TV in the evening? Entonces, ves tele en las tardes. Entonces, utilizo ever. Yes, I often. Vean que aquí tengo el sujeto. Este es mi Frequency Adverb y luego el verbo. Quiere decir que el Frequency Adverb siempre va a ir con los verbos de acción, les repito, antes que el verbo. Deben poner mucha atención en ello. Bien, aquí tengo sujeto, I sometimes, el Frequency Adverb y luego el verbo. Veo tele antes de dormir. Este sometimes es parte de la excepción que nos marca aquí. Por eso lo puedo poner al principio igual que usual. Pero es excepción. Y aquí va directo sujeto y verbo porque ya dije a veces veo tele antes de dormir. Y I hardly ever watch TV, casi no veo tele o no, nunca veo tele. Entonces, sujeto el Frequency Adverb y el complemento. Pero fíjense si están utilizando una frase, se pone al final, o si están utilizando un Frequency Adverb, se pone antes del verbo. ¿Qué estoy expresando? La frecuencia de mis hábitos en un rango de 0 a 100%. Gracias. Gracias. Gracias.